Música Como por todos es sabido, a inicios de la semana pasada presenciamos quizás el evento institucional que más ha sacudido a la opinión pública en los últimos dos o tres años. Se trata naturalmente de la afrenta de la que fue víctima la magistrada Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura. Para conversar sobre ello tenemos aquí a un testigo de primera línea, a la diputada Josefa Castillo. Diputada, muchas gracias por honrarnos con esta entrevista. Buenos días, gracias por la invitación. Diputada, ¿qué pasó con los micrófonos ese día de esa sesión de Miriam Germán? Bueno, los micrófonos se interrumpieron en dos o tres oportunidades porque en el ambiente estaba, que estaba muy caldeado durante la entrevista a doña Miriam y efectivamente cada uno de los miembros del consejo tiene un micrófono colocado al frente y solamente cuando se le da la palabra, pues el micrófono se puede encender porque si se encienden dos al mismo tiempo, uno interrumpe el audio del otro. Y en un momento se notó que hablábamos sin los micrófonos cuando exigíamos que se dijera que aquel pasquín que se leyó, aquella carta panfletaria que Jan Alain, el Procurador General de la República y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, se le exigió, nosotros le exigimos José Paliza y nosotros le exigimos que dijera la fuente, pero él dijo que era anónimo. A lo cual nosotros reaccionamos diciendo que era irresponsable que un anónimo se leyera porque había los mecanismos a través de lo que instituye la ley 138-11, ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y que todos sabemos, los miembros del Consejo por supuesto, que hay un espacio para estos fines a través de la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura para que la gente pueda someter, cualquier ciudadano o institución pueda someter las objeciones y posteriormente los agraviados, las reparaciones. En este caso, nosotros entendimos, entendemos, entendíamos y lo manifestamos que aquello que se leyó ahí no debió dárselo de aquiescencia, es más, ni siquiera se debió permitir que se leyera porque para leerse algo como eso debió pasar primero por el mecanismo que plantea el reglamento y de esa forma se le avisaba a doña Miriam o a cualquier otro de los jueces se le podía avisar y tuvieran un espacio reflexivo para poder analizar su respuesta de cualquier tipo de imputación Entonces el Consejo no sabía No, claro que no El Consejo Nacional de la Magistratura como tal nunca recibió una objeción de doña Miriam Germán No la recibió Entonces, si no se recibió, y debo decir que en los casos en que se han recibido objeciones que no están identificadas debidamente, es decir, con seudónimos, nosotros no lo leemos porque una objeción tiene que ser responsable Hay que identificar la fuente de donde viene, quien la envió porque si fuese así, cualquiera pudiera imputarle a alguien lo que quisiera como manera de desacreditar o de perseguir algún fin ulterior y es obvio que el anonimato, inmediatamente tú dices bueno, pero, ¿y por qué anónimo? De una vez, tú paras tus antenas y dices, esto es con mala intención que precisamente es lo que nosotros percibimos y hasta el momento yo siento que hubo una mala intención un mal propósito para decir todas esas cosas con un anónimo sin responsabilidad expresa y aquellos planteamientos que hasta con un desorden de coincidencias que efectivamente despierta muchas sospechas ¿Ha llevado el Procurador General de la República o el Presidente de la República o cualquier persona vinculada al PLD que se encuentre dentro del Consejo algún otro anónimo a las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura? No, no Nunca se había visto algo como eso en el Consejo Nacional de la Magistratura Nadie había leído ningún documento anónimo Esos documentos deben pasar por la comisión que representamos por el conjunto de los nueve y obviamente si usted tiene algo que leer algún dato que dar su obligación es decir la fuente sobre todo cuando se trata de incriminaciones de acusaciones porque no estamos hablando de comentarios estamos hablando de incriminaciones muy fuertes y hasta el tema de la violación del derecho a la intimidad el derecho a la legítima defensa fíjate que las características de los jueces en lo que es el desarrollo de su personalidad es escuchar escuchar discernir atentamente lo que dicen las personas interrogadas ese es su fuerte el fuerte de los jueces no es hacer de una exposición el fuerte de los jueces no es defenderse y como tal a ella la asaltaron en un espacio donde una evaluación de desempeño era lo que tenía que ser cuestionado independientemente de que usted pueda traer algún tipo de caso y cuestionar por ejemplo por qué usted votó en tal caso de tal o cual manera que de hecho José Ignacio Paliza le hizo unas cuantas preguntas en ese sentido y es obvio que ella hizo su respuesta contestó lo que tenía que contestar porque también había un espacio que fue el que planteó el presidente de la república cuando vio que la situación se estaba agravando solamente le dijo usted tiene derecho a guardar silencio en caso de que se sienta mal yo entendí que el señor presidente de la república debió parar en ese momento las preguntas del procurador o las imputaciones del procurador general de la república por entender que eran anónimas por entender que estas no pasaron por la secretaría del consejo ni el consejo tenía conocimiento de que eso iba a pasar repito es diferente hacer un comentario o hacer una pregunta sobre tal o cual situación en el ejercicio de sus funciones que empezar a hacer acusaciones incluso de carácter moral como se hizo en una forma tan avasallante hasta el punto de traer un caso humano de una condición de un hijo de un juez o de cualquier otra persona que estuviera ahí para ser evaluada estábamos hablando de una evaluación producto de lo acontecido diputada la magistrada Miriam Germán ha depositado ante la secretaría general del consejo nacional de la magistratura una formal solicitud de recusación contra el procurador general de la república cuál es el proceso qué puede esperarse ahora en lo relativo a esa recusación que la justicia que la justicia la malograda justicia dominicana actúe en consecuencia y que los resultados sean los esperados por la población que se aplique justicia transparente pero eso lo decide el consejo nacional de la magistratura no eso no lo decide el consejo la recusación del procurador por alto consejo no 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 ah ok ok usted entendió que era así que era ante la justicia dominicana pero por supuesto la recusación viene dada en función de que él no debe participar en su votación correcto él está automáticamente invalidado para votar por ella porque ya hay una predisposición pero eso tiene que decidirlo ustedes esto lo decide el consejo pero también hay otro elemento nosotros pedimos en nuestra intervención que el consejo no le diera adquiesencia a lo planteado ahí que lo anulara que lo anulara y lo vamos a repetir esto no debe ser considerado dentro de las evaluaciones que va a hacer el consejo es nuestra posición y seguirá siendo nuestra defensa por el hecho de que si nosotros caemos en ese tipo de situaciones recordemos que hay 90 quizás han denunciado dos para ser evaluados de los aspirantes a ocupar las posiciones que se pudieran abrir y ante cualquier situación de esos que están ahí pudiera repetirse la historia de violentar un debido proceso de violentar un derecho a la intimidad de violentar un derecho a la legítima defensa como ha pasado con doña Miriam y violentar también lo que expresa el reglamento que plantea la ley lo que implica que esa recusación debe ser analizada por el consejo nacional de la magistratura ser evaluada y nosotros actuar en consecuencia ahora bien sería interesante otro tipo de recusación fuera del consejo porque de esa forma también se podrían aclarar muchas cosas y la justicia dominicana que tanto nosotros pedimos que sea transparente y que sea independiente deberá ir tomando forma que es lo que nosotros hemos tratado y le hemos explicado a la población la necesidad de que los jueces no tengan vínculos políticos que los jueces no tengan esa esa cercanía de confianza de deber favores y demás pero también de que la figura del procurador no entre dentro del consejo nacional de la magistratura y hasta la figura del presidente podría ser excluida si hacemos las modificaciones de lugar a la constitución de la república insinúa usted con lo de los jueces y las cercanías que le parece incorrecto la relación de amistad entre Miriam Germán y Víctor Díaz Rúa mira una relación de amistad es una relación de amistad son las relaciones primarias que vienen con nosotros no importa lo que nosotros hagamos no importa o sea muchas veces antes del cargo tú eres amigo de alguien porque tienes un cargo no tienes que ser que dejar de ser amigo pero doña Miriam también en momentos en que tuvo que votar en contra de un procedimiento contra Díaz Rúa lo hizo como también en los momentos que ella tuvo que inhibirse en otros procesos también lo hizo o sea la grandeza de esa señora la cual yo no conocía está en que ella en cada uno de los desempeños de los abordajes que ha tenido en el ejercicio de sus funciones lo ha hecho de cara a la justicia entonces es por esto también y no es circunstancial que la mayoría de la población se levanta en su defensa cuando eso pasa es lo mismo cuando la mayoría de la población le cae encima a una que otra persona que haya tenido algún conflicto con la ley o en cualquier circunstancia de su vida de manera que cuando yo hablo de justicia independiente estamos hablando de jueces que no tuerzan su voluntad que no sean maleables maleables porque sean correveidiles del poder o personas que le den favores a quienes los han colocado en posiciones estratégicas para fines ulteriores ¿Vostaría a favor de la recusación? Claro que sí ¿Cree que logra mayoría para la recusación? Bueno si el sano juicio impera dentro del consejo si las valoraciones de los miembros del consejo nacional de la magistratura las hacen de manera independiente y tomando en consideración las violaciones de que fue víctima doña Miriam Germán entonces entonces habrá mayoría ante esa recusación porque sería alegar ignorancia de los procedimientos adecuados y también de la propia ley que instituye el consejo nacional de la magistratura ¿Estaban o están ahora al tanto los miembros del consejo nacional de la magistratura de quien suscribió la carta que se leyó como anónimo mejor dicho las dos cartas porque eran dos anónimos ¿Sigue siendo anónimo? ¿Incluyendo para el consejo? Claro que sí incluso nosotros no nos hemos reunido para discutir ese tema y la reunión tendrá que producirse obviamente en el cronograma tenemos la próxima reunión el martes a las 4 de la tarde y ese es un tema obligado que nosotros tenemos que tratar y esa recusación obviamente que se ha hecho por el mecanismo del lugar también amerita una evaluación por parte de nosotros y una posición por parte de cada uno de los miembros y yo espero una reacción responsable ante esta recusación ante este recurso que ha encodado doña Miriam ante el consejo y espero escuchar las sabias opiniones del presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán que en tantas ocasiones hablaba y planteaba sobre la defensa de sus jueces y la integridad de sus jueces espero que esa defensa reflexiva en una persona que es un filósofo del derecho pues también esté ahí presente y expresa y todo no en función de la pasión sino en función de una realidad que nos da a nosotros todo lo que se violó en ese procedimiento sería interesante ver esas discusiones el 8 de marzo del año pasado hace justo un año la presidencia de la república condecodó con la medalla al mérito en el día internacional de la mujer a Miriam Germán por lo que calificó una honestidad y por su honestidad y también y cito dijo si la honestidad tiene un nombre se llama Miriam Germán 365 días después ocurre lo acontecido ante el Consejo Nacional de la Magistratura ¿cree usted que ha sido inducido al engaño el presidente de la república que le condecoró hace solo un año o que el presidente de la república estaba al tanto de lo ocurrido allí? fíjate algo sería incongruente que hubiese una condecoración de tal magnitud con tal fundamento con tal motivo para que un año después entonces se le hiciera este vejamen a doña Miriam imputándole cosas que realmente riñen con lo que es el buen comportamiento y la moral no puedo acusar al presidente de que él sabía lo que sí me llama a mí a suspicacia y también a preocupación es que el señor presidente de la república no detuvo no paró ese interrogatorio de mal gusto sin ser ese el escenario adecuado porque la figura del procurador general de la república que cuando yo le pregunté a él pero quien es esa persona si es un anónimo eso no se puede leer aquí y él dijo que era el procurador general de la república pero él era el procurador como figura dentro del consejo pero para hacer ese tipo de abordajes que es como un interrogatorio la figura del procurador como tal como procurador entonces tiene un espacio que es la procuraduría general de la república y los recursos que le da la justicia dominicana para el proceder en consecuencia allí estamos en una evaluación pero además pregunte lo que usted quiera preguntar pero diga identifique la fuente para que eso no se quede en el aire sin una responsabilidad de quien es quien está sustentando entonces yo creo que eso debió detenerse porque lo pedimos y en un momento se vio cuando tanto Paliza como nosotros lo hacíamos que pedíamos que eso debía pararse porque no estaba sustentado de manera adecuada y porque no era la vía entonces yo creo que independientemente de que los turnos se dan y se encienden los micrófonos se da el permiso de micrófono de encender de acuerdo con el presidente da la palabra por eso yo tuve que decir en viva voz yo quiero decir algo yo debo tomar la palabra y entonces fue donde asumimos la defensa con un poco hasta de diríamos yo me desesperé yo me sentí frustrada por un momento me sentí incluso hasta sentí cierta como humillación me puse como en la ropa de ella por todo ese avasallamiento con que con que ocurrieron las cosas y veía que ella con tanta calma contestaba y también vi su impotencia cuando dijo si esto fuera de doble vía habría también que preguntarle cosas a usted muy sabia respuesta a la que dio en ese momento entonces entre otras respuestas importantes que dio sobre la condición de su hijo pero real efectivamente yo creo que fue algo de muy muy mal gusto y también me lleva a suspicacia el silencio de todos los demás muy brevemente que se nos agota el tiempo es negociable para el partido revolucionario moderno la permanencia de Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia el partido revolucionario moderno tiene reunión también el martes mañana lunes y la posición del partido revolucionario moderno se va a discutir como partido mañana ahora yo se le digo a la población que nuestra posición es innegociable con relación a la magistrada Miriam Germán y la de José Paliza también creo que lo mismo estamos en la misma situación pero debo no debo de hablar por él pero de acuerdo a lo que ha sido la conducción que también ha tenido en esa defensa yo puedo decir que mi colega José Ignacio Paliza está en la misma situación porque también sus declaraciones lo han dicho como partido no puedo asumir ahora sería adelantarme esperemos el martes exactamente esperemos el martes ¿qué cree usted que pasará ahora con Miriam Germán? yo creo que lo mínimo que puede hacer el Consejo Nacional de la Magistratura es compensar a doña Miriam sobre la base del abuso que fue sometida yo creo que tenemos una deuda con ella y que tenemos que reconocer si a evaluación vamos y si por casualidad de la vida o por una situación prefabricada la intención era sacarla pues todo lo contrario le ha salido el tiro por donde venido por donde ellos no previeron que iba a salir y ha sido como Chacumbé el tiro los ha matado a ellos mismos si la intención fue sacarla yo creo que se han desnudado ante la población porque la población se ha dado cuenta de que una persona que todos sabemos que tiene una hoja de servicio impoluta pues independientemente de que a todo el mundo es posible de ser investigado de ser juzgado hasta el momento lo que dicen incluso sus colegas es todo favorable a doña Miriam Germán si fue una treta y una trama que es lo que parece ser para sacarla del juego yo creo que esto no va a ser posible tenemos que despedir la entrevista pero no quiero hacerlo sin antes hacerle una última y muy breve pregunta tiene su partido temor al espionaje gubernamental que para muchos se ha evidenciado en el Consejo Nacional de la Magistratura es que el gobierno tiene los más finos espías y también los más finos aparatos tecnológicos para tales fines aquí todo lo que uno dice por teléfono tú no estás exento de que te lo puedan copiar pero se evidenció también un espionaje una persecución usted estuvo en tal sitio en tal fecha y se reunió con tal o cual le genera preocupación eso sí, eso es bastante preocupante porque eso es propio de las sociedades donde la democracia se debilita de manera progresiva pero además es una violación de derechos y la constitución de la República es expresa cualquier persona que sea objeto de ese tipo de violación puede incoar un recurso ante el Tribunal Constitucional por el hecho de la Constitución es clara pero además las sociedades que van en un camino acelerado hacia el caudillismo también son propicias o son un reflejo cuando acogen este tipo de acciones violatorias de derechos como elementos importantes para ello para poder hasta extorsionar en algún momento la vida privada de cualquier persona y también su vida política de manera que eso es peligroso y por eso yo decía aquí todo el mundo tiene que poner su balba en remojo porque también en otros lugares hay este tipo de recursos porque muchas veces hay personas que por cuidarse hacen inversiones para tales fines de manera que es lamentable que este tipo de sociedad la vivamos sin la seguridad de que a ti se te van a respetar tus derechos y el derecho también a la intimidad muchas gracias diputada por la entrevista y por aclararnos los puntos sobre lo que vendrá en el consejo nacional de la magistratura muchas gracias a ustedes y le dejamos con el resto del programa y le dejamos